El estoicismo, una filosofía antigua que floreció en la Antigua Grecia y Roma, tiene varias figuras menos conocidas, pero igualmente importantes que contribuyeron al desarrollo y la difusión de sus enseñanzas. Aquí te presento algunas de ellas. Cleantes de Assos, 331-232 a.C. Cleantes fue un filósofo estoico que sucedió a Zenón como líder de la escuela estoica. Fue un escritor prolífico y se le atribuye haber sistematizado muchas de las ideas de Zenón. Sus obras, sin embargo, se perdieron con el tiempo y hoy en día solo se conservan fragmentos y referencias en las obras de otros autores antiguos. Arrio Didimo, C., 315-240 a.C. Arrio Didimo fue un estoico que enseñó en Alejandría. Es conocido por su obra, Discursos Estoicos, de la cual solo han sobrevivido fragmentos. Se le atribuye la introducción de elementos éticos y morales en la filosofía estoica. Diógenes de Babilonia, C., 230-150 a.C. Diógenes de Babilonia fue un filósofo estoico que destacó por sus contribuciones a la lógica y la física. Es conocido por sus escritos sobre la teoría de la argumentación y la lógica proposicional, aunque la mayor parte de sus obras se han perdido. Crisipo de Solos, C., 280-206 a.C. Aunque Crisipo es uno de los principales filósofos estoicos, su figura a menudo se pasa por alto en comparación con Zenón. Sin embargo, su influencia en el estoicismo fue significativa. Fue un prolífico escritor y sistematizador de la filosofía estoica, y sus obras sirvieron como base para el desarrollo posterior del estoicismo. Panecio de Rodas, C., 180-109 a.C. Panecio fue un filósofo estoico que enseñó en Roma y fue mentor de Cicerón. Contribuyó al estoicismo al introducir elementos de la filosofía griega en la tradición romana. Sus escritos se perdieron, pero se conservan algunas referencias en las obras de autores posteriores. Estas son solo algunas de las figuras menos conocidas pero igualmente importantes en la historia del estoicismo. Aunque sus obras se han perdido en gran parte, su influencia perdura a través de las obras de otros filósofos y escritores que las citaron y comentaron.